Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta para interesarnos por la red... ...y por todo lo que se mueve en la red con Alfonso de la Rimada. ¿Qué tal Alfonso? Hola, muy buenas. ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? Bueno, un largo fin de semana. El fin de semana puente. De puente a puente, como dijimos esta mañana. Bien, ¿no? Rápido, como siempre. Yo creo que sí, a mí se me ha pasado volando. Un puente además propicio para aquellos amantes de las nuevas tecnologías de Internet, de las redes, para estar en casa, para que no quiera salir. Récord mundial, la puente del debate el otro día. Sí, sí, que no haya querido salir de casa y que haya estado pendiente del ordenador, que son muchas las personas que están pendientes del ordenador, para bien o para mal, pero bueno, un fin de semana propicio para estar ahí andando por las redes. Sí, cuando llegan días de fiesta, puente, fines de semana, etcétera, etcétera, las redes se hacen cómplices de los medios de comunicación, ¿no? ¿Se da cuenta? Sí, sí, sí. Siempre programas en directo, eventos importantes que se produzcan. Eso está muy bien. Es lo que hablábamos el otro día, Alfonso, que ya cada vez más la televisión, muy a nuestro pesar. Bueno, no es que esta boca desaparece, lo que pasa es que tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Nosotros adaptamos, por cierto, que estábamos viendo esta mañana que son 500 los días que perdemos en colas de las compras. Ah, sí. Sí, sí, que adquieren a lo largo de toda nuestra vida, por supuesto. Yo creo que eso sí que tiene... Pero lo digo precisamente por lo de las compras por Internet. Sí, sí, sí. Yo creo que eso sí que... Fíjate, yo me creo que eso vaya a desaparecer. Fíjate, al final haremos la compra totalmente online y nos la traerán a casa seguro. Amazon va a empezar, creo, si no me equivoco, a comercializar productos de supermercados, productos consumibles normales de día a día. Yo hablo en primera persona, que he sido siempre muy reacia a comprar por Internet y una vez que haces una compra por Internet y ves que es seguro, porque eso sí, cada vez es más seguro. Antes a lo mejor había un poco de miedo, pero te da mucha comodidad y te permite hacer otras cosas, porque perder tantas horas, Miguel, una cola... Hombre, a priori parece que pierdes la vida, pero son muchas horas que puedes emplear en cosas más productivas para uno mismo. Sí, a ver de la vida, pero se pierde mucho tiempo, ¿eh? Un sábado por la mañana al mercado de una de Cádiz. Eso se me está impreparado con el caráctico. Totalmente. ¿Qué lo traemos hoy? Hoy vamos a hablar... ¿Qué te traes entre manos? Entre redes. Traemos unas nociones básicas. Remito, nociones básicas, porque en este mundo, en este terreno, hay muchísimos expertos y muy buenos, además, que consiguen grandes metas del mundo de las redes sociales y de la promoción de los perfiles profesionales para pequeños negocios, para artistas, etcétera, etcétera. Hay gente que es muy, muy, muy experta y muy conocedora del asunto. Pero yo lo único que vengo aquí a hablar es un poquito las nociones básicas para que no se le haga a nadie. Eso es, un poco para aficionados, para gente que se está interesando... Pensando a lo mejor en el pequeño negocio de Cádiz. Que todavía no está en la red. Porque eso sí que es verdad. En Cádiz todavía tenemos que descubrir aún más el potencial que nos dan las redes sociales para, valga... Sí, para promocionar el negocio, ¿no? Para promocionar tu negocio, sí. Nos ofrece un montón de posibilidades y creo que no las vemos, a lo mejor. Todavía no las palpamos, no las tenemos presentes, quizás. Hombre, date cuenta que la red te permite salir de las fronteras, que ya ese paso ya es muy importante. Internacionalizar. Terminar las fronteras y además te permite ser profeta en tu tierra. Claro. Hombre, por supuesto. Que eso es algo que... Además que no te tengas que desplazar a la tienda para saber el género, ¿no? Como te dice. Efectivamente. Y promocionarte en tu localidad, en tu barrio, donde tú quieras. Que es muy importante. Eso es lo que todavía no llegamos a captar. Y funciona, ¿eh? Aseguro que funciona. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Vamos a empezar dando unos cuantos consejos, simplemente. Y empezar y terminar. Dando cinco o seis pinceladas o siete de cómo podríamos empezar a hacer esto. Si tenemos un pequeño negocio y queremos promocionarlo, tenemos que plantear primero qué vamos a hacer. O sea, primero tenemos que sentarlos, coger el boli y papel y pensar qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. O qué queremos conseguir, mejor dicho. Lo primero, yo aconsejaría, todo esto repito, desde mi punto de vista, yo aconsejaría tener una página web. ¿Por qué? Porque, aunque cada vez más la gente utiliza las redes sociales como Facebook para conocer negocios y para, bueno, para darse a conocer y para conocer, para descubrir. Sí que es verdad que todavía las páginas web son un referente. O sea, la gente busca por página web o información de contacto o menús, en el caso de restaurantes o lo que sea. Todavía la página web sigue siendo un campamento base. Bueno, el campamento base que además tampoco es tan caro, ¿no? No, no. No es como antaño, que antes sí parecía que era un poco... Más inaccesible, quizás. Una página web, bueno, no sé si tirar por lo bajo, vamos a tirar por el medio, ¿no? Por el medio, pues no sé, te puedes costar unos de 100 a 200 euros al año tener una página web, cosa que no... Yo creo que para un negocio no es una inversión tan poco descabellada. Hombre, a lo mejor habrá, para el que sí, que suponga un esfuerzo grande, pero yo pienso que no. Pero luego te da un rendimiento y una categoría como empresa que no... Claro, porque Facebook está muy bien, pero Facebook no te da esa visión global que te da una página web, esa seriedad, ese prestigio. Sobre todo porque también las redes sociales trabajan acompañadas de... O sea, si tienes una página web tuya propia como base, te funcionarán mejor los perfiles, de alguna manera u otra. Hay como una especie de retroalimentación. Google te da una especie de compensación, digámoslo de alguna manera, si ve que tu entorno, pues además de contar con perfiles sociales, cuentas con una página web que además está correctamente hecha, que funciona bien, que carga rápido, que tiene las palabras claves bien puestas, que los motores de búsqueda las pueden encontrar fácilmente, es un mundo bastante complejo que tampoco nos vamos a meter en eso. Pero bueno, hay que tener una página web. Si no te quieres comer mucho el coco, sencillita, bien hecha, eso sí, y funcional, y que esté enlazada con los perfiles de redes sociales. Pero por lo menos una página web decente. Decente, que funcione, que cargue rápido, que lo que ponga por lo menos, que sea una imagen, hay que pensar que estamos proyectando la imagen del negocio. ¿Qué es lo que vemos por ahí? Hay gente que se quiere hacer una página web y casi mejor se hace un favor no poniéndola. Sobre todo los mensajes que sean cortos y claros, porque muchas veces tanta información, tanto texto... Si tienes tres cosas buenas, las tres, no quieres poner más de la... La gente no va a leer más, la gente quiere imagen. Información de contacto fiable, un mapita si quieres, y poco más, no hace falta que ponga más nada. Eso es. Las redes sociales, como decíamos, tienen que estar asociadas a esa página web. O bien porque desde tu página web pongas dos perfiles que tienes, y también, recíprocamente, desde los perfiles que indiques cuál es tu página web. Eso es muy importante. Otro punto importante a tener en cuenta. Solamente, yo aconsejo, ojo, solamente tener perfiles de redes sociales que puedas abarcar. Es decir... A ver, a ver, entremos en materia. Pues, a ver, por ejemplo, Facebook hay que tenerlo, ¿vale? Sí. O sea, eso es lo mínimo. Eso es obligado. No obligado. ¿Y Twitter? Twitter depende del caso. Ajá. Depende del caso. Instagram, Pinterest, etcétera, etcétera, un montón de redes. Si no vas a hacer nada con ellas, no te abrán un perfil. O sea, tu taller o tu tienda de bar, lo que sea. Si a ti te gusta mucho Facebook y además controlas Facebook, ábrete el perfil. Perfecto. Punto. No te abrán cosas para tenerla ahí en... En el olvido. Porque es peor, es contraproducente. Eso es también otra norma. Porque, claro, las redes después hay que mantenerlas. Hay que publicar a diario. Hay que estar en contacto con la gente. Hay que corresponder. Bueno, recordar que hay un trabajo, como yo estoy en manager, que se dedica a eso. Imagínate, si además de trabajar en nuestros respectivos puestos, hay que añadirle ese trabajo de mantener redes sociales. Y sobre todo también, aparte, bueno, no solo porque vayas a tenerla en desuso, sino porque diferentes tipos de negocio requieren o no diferentes tipos de redes sociales. Claro. Por ejemplo, si yo tuviera, ¿qué te digo yo? Una tienda de antigüedades, podríamos decir, ¿no? O de decoración. Sí. Pues me interesaría tener una cuenta en Pinterest. Entonces, ¿me conocéis esa red social? Sí, sí, sí. ¿Me conocéis? ¿Por qué? Para el que no la conozca, Alfonso. Porque Pinterest se centra, es una red social muy visual que se centra prácticamente en la imagen, donde podemos ver diseños de diseñadores, objetos de decoración, etcétera, etcétera. Ahí abunda mucho eso. Entonces, si quieres que tus artículos tengan una presencia y que se puedan compartir fácilmente y tal, dentro, y además, estás dentro de un entorno donde la gente va buscando eso, tienes que estar en Pinterest. En cualquier caso, Facebook, vamos a decir, el medio generalista. Facebook, en Facebook, aquí está. Porque el Facebook cada día se está convirtiendo más en referente de lo que es la globosfera. O sea, está todo. En Facebook está todo directamente. Tú puedes estar en tres o cuatro redes, pero una de ellas tiene que ser Facebook. Si no, va a ser difícil que la propagación, el conocimiento de la gente de tu negocio sea rentable. Bueno, has puesto el ejemplo de una tienda de antigüedades. Si yo, por ejemplo, si tengo un restaurante, ¿qué me recomiendas? En restaurantes tienes que estar en Facebook. Yo te recomiendo. Siempre en Facebook. No voy a montar un restaurante. Bueno, Antonio y María has estado aquí hace un rato. Cuidado, lo voy a probar. Tienes que estar en otra plataforma, que yo no sé si catificarla como red social, pero es fundamental también para negociación de hostelería, que es street advisor. Ah, claro. Street advisor. Exacto. Bueno, se podría considerar red social, porque la gente se basa en los comentarios. Sí, casi funciona. Funciona casi común. Exacto. Pero el street advisor está todo. O sea, ahí está. Cuando vas a un sitio que no conoces a comer, toma referencia por ahí, claro. Toma referencia del trip, sí. Es un termómetro. Y además, está comprobado por amigos míos que tienen negocios de hostelería y tal, que de un año a otro, desde que no se hicieron la cuenta en esta red social hasta que la hacen, la diferencia de público ha sido brutal. Me da cuenta que puede venir gente de todo el planeta, de todo el mundo. O sea, alguien que viene a España y viene a Cádiz, va a buscar siempre... Todo el planeta Tierra. Exacto, sí, todo el planeta Tierra. Bueno, a ver, es necesario estar y no estar en otra red social que se llama Google Plus. No sé si la conocéis, ¿la habéis visto? Sí, pero menos. Todo el que tenga una cuenta de Gmail, más o menos, ha visto en algún momento Google Plus, que es la red social de Google, creo, e intenta un poco hacer una mezcla entre varias redes, entre Twitter y Facebook y tal, coge un poco lo mejor de cada una. Google Plus, el problema que tiene es que no se mueve. O sea, no se mueve mucho. Hay un montón de gente, pero nadie participa, nadie se mueve. No, nadie, pero bueno, tiene un índice de participación y muy, muy inferior, muchísimo más inferior que Twitter o Facebook, por ejemplo. Pero tiene una cosa buena, que es que te tienes que dar de alta en el perfil porque Google te añade automáticamente a una cosa que se llama Google My Business, creo recordar que se llama. Entonces, ¿qué significa eso? Google te añade a su listado de negocios. ¿Para qué? Para que los servidores de Google cojan información acerca de contacto, por ejemplo, acerca de tu tienda, pero además porque te geolocaliza, te mete en Google Maps. Ah, perfecto. Pero no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Porque eso sí que funciona bien. El Google Map sí que funciona y el Google Street View funciona fenomenal para, precisamente, hacernos llegar al sitio. Se inauguró y a las dos semanas estaba el coche del pasado. Sí, sí. Exacto. Hombre, además, todo lo que sea añadir la misma información en las diferentes redes sociales, por ejemplo, yo publico un artículo, pues lo pongo en Facebook, lo pongo en Google Plus, lo pongo también. LinkedIn es muy importante también. LinkedIn es más profesional, ¿no? LinkedIn es muy profesional y... Ese no es tanto para promoción de negocios, sino a nivel... Promocional a ti como freelance o... Como profesional. O lo que tú quieras. Eso es. Exactamente. Twitter lo dejaríamos... Twitter está bien también que se tenga, dependiendo también de qué negocio. Si tienes una... Si tienes algo que quieres promocionar, perdón, que sea muy popular, vamos a poner el caso, por ejemplo, de, no sé, de las redes sociales del hospital Puerta del Mar. Pues sí, tienes que estar en Twitter también. Pero Twitter funciona muy bien con personalidades. Grupos de música, presentadores. Ya digo yo, ¿cómo va? Esto es Twitter, fantástico. Personalidades del mundo. Exacto. Entonces, sí, porque la gente quiere estar al tanto de... Es como más personal, ¿no? Sí. Es como un poco más íntimo. Más siempre tiene que estar vivo. Pero cada día funciona mejor, ¿eh? Y además están en constante evolución y cambio. Ahora se están pensando, por ejemplo, sabéis que cómo funciona Twitter. Twitter son tweets cronológicamente ordenados. Exacto. Se están pensando en quitar la cronología. O sea, que no vaya en orden cronológico, que vaya por importancia, creo. Ajá. No sé cómo le sale. Cada vez más inteligencia la red. Bueno. Parece como cosa de magia. Cuidado con la inteligencia artificial, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado con esas cosas. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, si alguien quiere ya eso, el restaurante, por un lado, una óptica... Lo veo, ¿eh? Te veo ya entre foodie... Sí, sí, yo estoy ahí empeñada con el restaurante. Pero, por ejemplo, si queremos vender productos. Yo, por ejemplo, soy artesano y quiero vender mis productos. Ahí se añade también una complejidad, que es cómo vendo yo mis productos en Facebook o en una página web. Tengo que ampliar ahí un poco los mecanismos. Depende de cómo te quieras complicar la vida. Digamos, a muy, muy grandes rasgos, que si quieres vender... Si tienes pocos productos, por ejemplo, y tú te lo guisas y tú te lo comes, puedes hacerte una página web que además te añadan una tienda online. Si va a ser algo un poco más complejo, pues si tú tienes capacidad para asumirlo, está bien. Y si no, tienes otras opciones como vender en Amazon, por ejemplo. Eso es muy interesante. Y ya una vez, tanto en los dos, de las dos maneras, tanto en Amazon como en tu página web, ya hay herramientas suficientes como para compartir cada producto por particular por todas las redes que quieras. Eso va casi automático. Ya no es una complicación como era antes. Te has cuenta de ver tus manualidades, ya las puedes poner en la red. Sí, sí, bueno, si fueran solo manualidades. Yo sé que ahora ver es una pista. ¿Por eso? Es una cosa muy curiosa. Gracias. A lo mejor te pregunto por eso. Claro. Pero no es el restaurante, ¿eh, señores? No, no, el restaurante descarta. El restaurante descartado porque sí. Bueno, y hay una cosa que hemos visto en la tel últimamente, Miguel, seguro que lo has visto yo. Un anuncio muy curioso que yo al menos lo desconozco. Yo creo que mucha gente también que se están preguntando qué es el... ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Tweet. El Tweet. ¿Qué es? Creo que te refieres al Tweet. Sí, sí, sí. Nada, esto es un apuntito de actualidad que traía yo que ha sido hace muy poco. Hace unos días. Hace un puente casi. Una semana pasada en el puente, sí. Nada, es una novedad. Claro, o sea, empieza, se lanza una aplicación, ING Direct lanza una aplicación que creo que no la había hecho nadie hace el momento, que es para compartir, o sea, perdón, para pasar dinero, pequeñas cantidades de dinero, porque te permiten hasta mil euros al año, creo. Pero, por ejemplo, si tú y yo vamos al cine y tú me pagas la entrada, pues digo, oye, que no traigo pelas, te lo pago por el modo. Ya las excusas se van a empezar a acabar, porque a más de uno se le han acabado las excusas. O sea, de ver dinero ya no tiene... Funciona con cualquier banco, no importa que no seas de dinero, con tu cuenta bancaria funciona, para recargar esa especie de monedero que tenemos, utilizas tu tarjeta de crédito y para retirar lo que te manden, pues pones tu cuenta del banco y ya está. Es sencillísimo, vemos el spot, ¿no? El spot, sí. Juan, dale a play. Bueno, al margen de cómo funcione el sistema, lo que parece que funciona muy bien, que es la publicidad. El anuncio es fantástico, el anuncio está breve, conciso, concreto y creo que queda muy claro. Y apropiado para estas fechas que todos se deben el dinero, los 20 euros de la lotería todos se deben el dinero. Uy, es verdad, cuidado, justina. Bueno, hay una cosa así. No, nada, dinero, estamos hablando de un personaje que está muy enfocado al tipo de cliente que queremos llegar. Efectivamente. No sé si las personas con mucho dinero se pasarán así. Ah, no, no, es muy fácil, pero nosotros sí, a nosotros nos hace falta. Hay quienes en el patio vecino y toda esta, la vecindad, eso nos apañamos. Oye, mira, déjate de rollo. ¿Cómo es Tweet, no? Tweet, T-U-T-W-I-Y-A-P. Nada, se acabó lo de considerar a la vecina o al vecino como una traga perra, eso del perrilleo, no sé cómo se decía un tiempo, nada. A Tweet y Packing. Me imagino que será fácil, ¿no? Es muy fácil, yo lo he estado usando, todavía no he mandado ni he recibido nada, pero la he instalado. ¿Ya has puesto tu cuenta al día? No, no, porque no te pide nada hasta que no envíes o recibes dinero. Si vas a mandar, necesitas poner tu tarjeta de crédito, que es de donde sale el dinero, y si vas a recibir, la cuenta del banco. A todos tus proveedores ya los tienes al día. Totalmente, pero es totalmente seguro porque utiliza las herramientas y la plataforma de seguridad de ING Direct, claro. O sea, una garantía. Ya te veo, Miguel, me debes un café. Una garantía, bueno, un café. No sé yo si será un poco ridículo, pero vamos. Pero bueno, sí, me imagino que eso, que es precisamente para el pago. Claro, para aquellas cantidades. Sí, pero poquito a poco, como decía el otro, tacita, tacita, cuidado. Que ahí hay cuentas que no verás. Bueno, nosotros ya también. ¿Tenemos tiempo? Sí, sí, claro. Pues nada, otra notita de actualidad, simplemente, ya que quería traerlo, es para el mundo de los Apple maníacos, que hay mucha gente que son... ¿Cómo se llama eso? ¿Apple maníacos? Los Apple fanboys, le dicen en todo un poquito que llora a la gente. Los que son totalmente de Apple, lo tienen todo de Apple y viven y mueren con Apple. Yo también soy un poco así, pero tampoco soy tan fanático, no te creas. Te abres a otras opciones. Te traigo una idea de cómo Apple transforma ideas que ya estaban hechas, las reinventa, las hace... Por cierto, algún día contaremos por qué la manzana de Apple tiene ese bocado y por qué ese... Ah, bueno, bueno, ya la contamos. ¿Podemos contar? Pues yo creo que sé por qué, ¿no? Cuando estaban en el garaje trabajando, tenían una manzanita puesta arriba y le tiraron la boca a una. No, esa es la historia, ya la contaremos otro día. Madre mía, ¿cuántas versiones? Bueno, esa es la versión, por favor. Total, que Apple, o sea, los accesorios para iPhone y para iPad y todo esto están a la orden del día. O sea, hay miles de empresas que fabrican este tipo de accesorios, todos con unas calidades estupendas, otras con menos, depende de a quién se lo compremos, pero en líneas generales hay accesorios, o sea, los productos de Apple tienen accesorios en cuatro o cinco veces más. ¿Acesorios también denominados gadgets? ¿Gadgets? Bueno, gadgets no. Bueno, sí, depende de lo que sea. Pero bueno, que tienen muchísimos más que el resto de las marcas. O sea, las marcas, si tú vas a buscar una funda para un Samsung, un Sony, lo que sea, pues de iPhone tienes 300 modelos más, ¿vale? Y ya existían las fundas con batería. Ah, sí, claro. Y valían muy baratitas, además, si te depende de todas las compres también. Si te lo compras en una tienda, pues sí, ya yo creo que hemos hablado bastante y hemos dado buenas notas. Y algún consejo, como estamos hablando en los últimos días, tendremos que hacernos esos deberes. Un consejo y una recomendación para la carta de los Reyes Magos, para los Rezagados, para Papá Noel. Ah, muy bien. En los próximos sucesivos días le daremos algún tipo de sugerencia. Perfecto. Lo estamos haciendo ya, sin Reyes Magos ni Papá Noel. Imagínense ahora que estamos en fecha. Lo hacemos así, ¿no? Perfecto. Yo me lo apunto y para el próximo día lo traigo. De todos los precios. Eso es. Pues vamos a hacer una pequeña pausa porque ya viene más carnaval a diario aquí, con Germán y nosotros recogemos con esa tarea que le quedamos pendientes. La promesa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora volvemos. No se vayan. 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 Gracias por ver el video.